Bueno, son las 2 de la tarde y 18 minutos. Yo creo que es momento de dar inicio a esta sesión de este ciclo de intercambio de experiencias. Conéctate con la STAC. Agradecerles a todos nuevamente su participación en este evento particularmente. Hoy tendremos la participación del profesor Carlos Alfonso López. Él es profesor del programa de administración de empresas de la Facultad de Estudios a Distancia. Quien muy gentilmente ha atendido esta invitación y ha querido compartir con nosotros hoy una temática bien interesante. Que es la gestión del aprendizaje y específicamente lo atinente al trabajo colaborativo. El profesor Carlos pues tiene una amplia trayectoria en docencia, en el escenario de ambientes virtuales de aprendizaje. Así que pues la invitación para todos es aprovechar al máximo esta actividad y esta presentación que nos tiene preparada el profe Carlos para el día de hoy. No sin antes exhortarlos a todos para que estén muy participativos y pues hagan todas las preguntas del caso al profe Carlos, quien con todo gusto seguramente estará en la mejor disposición de resolverlas. Profe Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes. Edgar, ingeniero Edgar, muchas gracias. Yo creo que este espacio que tenemos hoy va a ser muy interesante porque vamos a jugar, vamos a interactuar, pero en especial es, compañeros, poder compartir con ustedes parte de lo que decía Edgar, de estas experiencias significativas que estamos desarrollando en los ambientes virtuales de aprendizaje. Y pues esto tiene que ser un feedback, ¿no? Buscando también un poco de retroalimentación por parte de ustedes, de las experiencias que ustedes están viviendo en estos entornos virtuales. Y espero que podamos enriquecer este proceso. Muchas gracias a Edgar y a Caterin que nos están acompañando y apoyando en este ejercicio que es una iniciativa liderada por la Vicerrectoría Académica, la doctora Elena, y la Facultad de Estudios a Distancia en cabeza del decano Lucidio. Bien, entonces vamos a dar inicio. No sin antes decirles que, pues bueno, más que vayamos a jugar e interactuar con las herramientas para desarrollar trabajos colaborativos con nuestros estudiantes, sí es muy importante que podamos tener algunos conceptos y algunos elementos como de base para el desarrollo de estas estrategias pedagógicas que utilizamos en estos ambientes virtuales de aprendizaje. Es importantísimo poder comprender y entender un poco qué tipo de herramientas y en qué momento y en qué lugar y en qué actividad yo debo desarrollar estos elementos y estas herramientas al momento de la interacción con nuestros estudiantes. Lo podemos utilizar en un ambiente sincrónico. También lo podemos hacer en unos ambientes asincrónicos. Ya les voy a explicar un poco por qué. Creemos que solamente es cuando nos podemos conectar de manera presencial con el estudiante mediante estas herramientas virtuales, pero creo que también podemos hacer unos ejercicios interesantes desde los ambientes de la comunicación asincrónica. Esta es una imagen que se la robó la profesora Sandra Valbuena, nuestra vice decana de la Facultad de Estudios a Distancia, que me pareció muy, muy pertinente por lo que estamos pasando en estos contextos. El cambio de paradigmas es muy, muy, muy necesario que lo tengamos de referente en estos aspectos porque creemos que antes el tema de la educación virtual o la educación a distancia era como una educación de segunda mano. Creíamos que estudiar a distancia era algo que no tenía calidad y que no tenía las condiciones. Hoy, gracias a... decimos nosotros que a partir de la crisis, de las crisis que se generan en el caso de la administración, ¿no? Siempre en la crisis busca uno generar algunas alternativas, opciones, innovar, ser mucho más competitivos. Y creo que la crisis sanitaria, el COVID-19, nos ha llevado a eso, a ver desde otros panoramas, cambiar ese paradigma, esas barreras de la educación virtual, ¿no? Pero en especial, esa educación virtual, ¿cómo hace o cómo hacemos nosotros? En el caso de la figura de nosotros como docentes, que ya vivo diciendo en algunos escenarios que ya no somos docentes, ya somos más consultores y asesores de los estudiantes, ¿cómo acompañamos ese proceso de aprendizaje? Tenemos que cambiar un poco esa percepción o esa concepción. ¿Me perdonan lo que le voy a decir del tablero, del discurso y, bueno, y el marcador, ¿no? ¿Qué estrategias pedagógicas, metodologías activas puedo desarrollar con el estudiante que es un centenial, un millenial, un centenial, que está conectado 100% a su celular? Y nos ha pasado mucho en las clases presenciales que nuestros estudiantes viven pegados al celular y muchas veces uno dice como docente, bueno, ¿yo cómo hago para conectar a este estudiante con mis clases y hacerte que esa herramienta tecnológica pueda ser un instrumento fundamental en el desarrollo del proceso de aprendizaje? Entonces, al principio, cuando pasaba eso, pues uno como docente presencial, uno dice, bueno, muchachos, guarden los celulares, apaguen los celulares, algo por el estilo, pero yo creo que hoy esas herramientas tecnológicas, las tablets, los celulares, todo lo que el estudiante, los mismos portátiles que el estudiante pueda llevar a su entorno de aprendizaje, pues nosotros como docentes tenemos un reto grandísimo y es cómo nos adaptamos también a ese contexto y ese entorno del estudiante para que el estudiante se pueda conectar con el proceso de aprendizaje. Entonces, esta imagen es muy de referencia hacia eso que estamos hablando, de cómo los docentes tenemos que comenzar a generar estrategias para que los estudiantes se conecten con nosotros, se conecten con el proceso de aprendizaje y podamos generar esas experiencias significativas o el compartir esos aprendizajes. Porque a la final tenemos mucho que aprender de nuestros estudiantes, en especial nos lleva año luz con el manejo de la tecnología algunos docentes y pues lógicamente nosotros como docentes no nos podemos quedar de ese contexto y de esa realidad que hoy estamos viviendo. Entonces, es una pequeña reflexión que quiero dar con ustedes que es necesario dentro de las herramientas o el trabajo colaborativo que vamos a ver este tipo de estrategias que nosotros como docentes podemos desarrollar y que hablábamos en algún momento con la vicerrectora y con las directivas académicas en algún momento en la universidad a partir de este proceso y creo que todas, todas. Yo vengo de una universidad en Medellín, de una escuela de negocios que se llama CEIPA y yo creo que ese modelo de la educación blended y learning se va a tener que desarrollar en todas las universidades y en especial las que tienen sus programas presenciales como el estudiante en algún momento le vamos a permitir generar esa flexibilidad y esa comodidad de que él vea una asignatura presencial después la vea virtual, después quiera volver a presencial o todos sus trabajos los comiencen a desarrollar en los ambientes virtuales y con el docente interactúan en algunos momentos de manera presencial. Yo creo que esa educación no está muy lejos de que podamos desarrollarlas en las universidades y eso nos va a demostrar lo que les dije al principio que la educación virtual llegó para crearse, llegó para ser un elemento importante, estratégico en el proceso de aprendizaje porque yo también planteo que la educación virtual es mucho más personalizada que la misma presencial, ¿no? Porque digamos que nosotros en los ambientes virtuales de aprendizaje tenemos que hacer un acompañamiento de manera permanente al estudiante nos damos cuenta si el estudiante ha ingresado en la semana al aula de clase porque no ha ingresado, nos contactamos con él, hacemos una videoconferencia asesorías virtuales, qué les hace falta, en qué los acompaño, qué les ayudo para que ese proceso de aprendizaje se pueda desarrollar de una manera adecuada Entonces, esa es la primera reflexión que nosotros desarrollamos dentro de estos procesos de aprendizajes y en especial, ¿no? En esas estrategias que tenemos que desarrollar en los trabajos colaborativos Si van, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o quieren aportar algo adicional Por favor, ahí Edgar y Catherine me van ayudando porque no estoy viendo el chat Entonces, para que nos puedan ayudar en la construcción de este proceso Sí, Carlitos, tranquilo que acá estoy pendiente del chat Ah, bueno, gracias, gracias Catherine Bueno, esto es como en las empresas y en las organizaciones, ¿no? Uno siempre escucha en administración que uno dice el cliente siempre tiene la razón El cliente es el epicentro del desarrollo de las organizaciones y las empresas Yo creo que en el trabajo colaborativo y en los procesos de aprendizaje y en especial en estos ambientes virtuales el estudiante es el centro de todo el proceso y por ende, el estudiante no tiene que adaptarse al docente sino que nosotros los docentes tenemos que adaptarnos a esos contextos y esas realidades y a esos entornos en los cuales el estudiante se encuentra, ¿no? Y cómo yo puedo comenzar a acompañar, conociendo a mi estudiante conociendo ese contexto cómo puedo comenzar a acompañar ese proceso de construcción de conocimiento y el desarrollo de las competencias que queremos generar con el estudiante y en ese perfil de profesional integral que queremos desarrollar desde las universidades Entonces, somos conscientes como docentes que el centro de este proceso de aprendizaje es el estudiante y por ende, todas las herramientas pedagógicas todas las herramientas virtuales que utilizamos pues deben de estar muy acordes a esos contextos y a esas realidades en las cuales el estudiante se está desarrollando Este es un video que lo mostré a mis compañeros de la Facultad de Estudios a Distancia yo creo que algunos ya lo vieron pero los que no, a mis compañeros docentes de presencial quiero compartirlos y es más o menos lo que hacíamos cuando estábamos en presencial, ¿no? Cómo me preparo para desarrollar mis asignaturas, ¿no? para compartir e interactuar con mis estudiantes Este es un docente de una universidad creo que es en México que después de muchos años le tocó adaptarse al tema virtual y que para él no fue fácil pero que con la ayuda de su hija él comenzó a organizar, a planificar todo su proceso de las aulas virtuales de aprendizaje espero que lo podamos ver no les voy a prometer mucho el sonido porque me toca hacer una configuración ahí con el sonido del MIT solamente quiero que vean muy rápidamente todo lo que el docente se prepara se organiza, la presentación personal yo creo que es muy importante y fundamental que cada uno de nosotros podamos hacer esos ejercicios antes del desarrollo o de esa interacción con nuestros estudiantes no es solamente hacer una videoconferencia por hacerla sino que esa videoconferencia detrás de esa videoconferencia tienen que encontrarse todo un proceso de planificación y de organización para el desarrollo de las asignaturas y con el ánimo de que nuestros estudiantes lo que les decía, ¿no? no vean parte de la improvisación o las dificultades que podamos tener como docentes en esa interacción del compartir el conocimiento entonces, si se dan cuenta la hija le hace un video al papá lo subió a TikTok y le dice hoy mi papá inicia clases virtuales y si se dan cuenta adecuó un espacio para él eso es muy importante para nosotros apreciados compañeros docentes de adecuar en nuestros hogares ya nos tocó en estos ambientes de familia tener también nuestro ambiente para la interacción de nuestras de nuestros procesos de aprendizaje y adecuar ese ambiente es muy importante muy importante para que no nos pasen muchas de las cosas que ustedes han visto en redes sociales, ¿no? y algunas dificultades que en familia que son muy personales crean a la digamos como a la luz de todos los que están interactuando entonces la planificación en estos ambientes virtuales de aprendizaje es muy importante y en especial poder transmitir estos ejercicios para esos trabajos colaborativos para los estudiantes es importante entonces aquí ustedes se dan cuenta que la hija le ayuda al papá a organizar todas sus herramientas virtuales cómo manejar el computador cómo compartir una pantalla cómo hacer una videoconferencia cómo utilizar las herramientas que hoy vamos a ver algunas la idea es que ustedes siempre lo hemos dicho aquí con Katherine y con Edgar y con las personas que hemos tenido la posibilidad de interactuar hay muchas herramientas la nube y el entorno virtual y todo el tema de la web tiene mucha, mucha información muchas aplicaciones muchas herramientas pero la idea es que podamos manejar tres, cuatro herramientas y que seamos duchos y que podamos interactuar con los estudiantes sin ningún problema aquí más o menos ella está haciendo todo un protocolo un check-licks una lista de chequeo una planificación de cómo organizar la clase al principio para nosotros y creo que ustedes lo han vivido iniciar todo este proceso de videoconferencias de interacción virtual con nuestros estudiantes no ha sido fácil adaptarnos a estas condiciones y a estos cambios pues eso siempre genera un poco de resistencia pero la idea es que poco a poco podamos ir volviéndonos un poco más flexibles y más apropiarnos más de estos procesos de formación como lo decía el ministerio en el plan parino la presencialidad acompañada de las herramientas virtuales entonces este es más o menos el ejercicio el señor organizando todo su proceso se ha practicado por días de tal forma que el sonido la presentación todo funcione y a la final pues lograron el objetivo que se pudieran desarrollar esas videoconferencias y esa interacción con sus estudiantes entonces yo creo que todos nos hemos visto en ese papel al comienzo de estos procesos y la idea es que no nos den miedo los retos sino que podamos adaptarnos a ellos y avanzar en este proceso digo yo de compartir el conocimiento y de los aprendizajes no solo como docentes sino también de los estudiantes porque uno aprende como les digo mucho de nuestros estudiantes en el manejo de todos estos ambientes o entornos virtuales de aprendizaje algunos retos que los docentes podríamos tener en cuenta para el desarrollo de estos procesos de aprendizaje enfocados hacia esas herramientas que vamos a desarrollar de los trabajos colaborativos uno diagnosticar el tema las necesidades las características tanto individuales como grupales yo soy convencido que la virtualidad no 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 es un tema individual muchos estudiantes dicen no profes que es muy difícil desarrollar actividades grupales desde la virtualidad no no lo veo así es una percepción errónea y la mayoría de las actividades que yo desarrollo con mis estudiantes las hago de manera grupal y la interacción es muy muy bonita muy chévere ahorita vamos a ver algunos videos de sustentaciones y de trabajos de debates de los estudiantes que los han logrado hacer de manera grupal entonces yo creo que esa es una de las competencias que nosotros como docentes debemos de analizar la gestión de las relaciones tenemos que interactuar así nos diga hoy la pandemia que toca hacer el distanciamiento social nosotros también somos conscientes que los colombianos y la humanidad y los seres humanos somos sociales y por esa razón y en las empresas y en las organizaciones y donde interactuamos siempre va a haber ese 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 relacionamiento social y estas herramientas virtuales nos tienen que llevar a eso ¿no? a generar estrategias de trabajos colaborativos que nos permitan interactuar entre todos los que estamos involucrados en el proceso entonces buscar esas afinidades y esas experiencias de valor que le permitan generar impactos a los estudiantes es parte del ejercicio que vamos a hacer ahorita en el desarrollo de la capacitación la preparación y la planificación lo que les decía la pedagogía activa la metodología activa las herramientas los contenidos nosotros nosotros ahorita estamos en la facultad de estudios de satisfacción y yo creo que todos estamos evidenciando la dificultad que tenemos con con la plataforma ¿no? con el Moodle a nivel no sé si es a nivel mundial pero al menos a nivel nacional está presentando dificultades y fallas en varias universidades que están utilizando Moodle está siendo muy intermitente y eso nos tiene que llevar a utilizar plan B plan C bueno lo que podamos en el caso de nosotros pues ya estamos trabajando por ahí el montar las aulas en Classroom en caso de que no funcione Classroom bueno tendremos que ver otras otras plataformas y ahorita les voy a compartir otras dos herramientas que utilizamos para el desarrollo de las aulas virtuales entonces la planificación los contenidos los materiales los recursos las actividades todos estos elementos son importantes al momento de hacer estos procesos de aprendizaje con los estudiantes y en especial como esas actividades y todos esos elementos que vamos a utilizar nosotros en los ambientes virtuales o en estos entornos virtuales de aprendizaje los enfocamos hacia lo que queremos desarrollar hoy con la con la presentación y es ese tema del trabajo colaborativo con los estudiantes preparación de la metodología y los recursos era lo que yo les decía al comienzo no todas las herramientas nos nos desde las competencias o desde los temas pedagógicos no todas las herramientas son acordes a las actividades o a los procesos de aprendizaje que vamos a desarrollar yo yo por ejemplo soy uno de los que pienso que Cajud no me sirve para hacer procesos de evaluación o baterías de preguntas para hacer exámenes finales me gusta más utilizar Cajud para generar acercamiento con los estudiantes romper el hielo que a partir del juego estas metodologías activas el estudiante puede interactuar y se pueda sentir como en la confianza bueno parte también de lo de Cajud puede ser un tema de buscar analizar las competencias en los temas competitivos de conocimiento pero pero es más hacia este enfoque de poder romper como el hielo como les decía hay otras herramientas que utilizamos para el desarrollo de cuestionarios y bueno elementos de evaluación diferentes como por ejemplo la rúbrica que ya lo habíamos hablado en una capacitación anterior el otro elemento importantísimo apreciados compañeros docentes es el tema de motivar a los estudiantes ese estudiante que está conectado con el celular ese estudiante que maneja mejor las herramientas que estrategias pedagógicas y es lo que estábamos hablando también de la pedagogía activa y que herramientas desde las metodologías activas puede utilizar y es parte de los ejercicios que vamos a hacer ahorita con ustedes en cuanto a estas herramientas que utilizamos para los trabajos colaborativos pero en el momento en que nos volvamos un poco duchos me perdono la expresión de cacharrearle un poco a estas herramientas pues vamos a encontrar unos estudiantes muy motivados al momento de desarrollar el tema de las asignaturas una cosa diferente es dar una clase de dos tres horas presencial y otra cosa es dar una clase virtual de tres cuatro horas yo creo que esa relación de lo presencial en el tema de tiempo de lo presencial y lo virtual no puede medirse de la misma manera por esa razón aquí en los temas virtuales nosotros necesitamos generar unas herramientas unas aplicaciones que nos permitan interactuar con los estudiantes muchas de las herramientas que utilizamos nos permiten hacer eso el trabajo el trabajo en grupo ponerlos hacer unos ensayos a que interactúen de manera grupal y uno comenzar como lo permite hacer bueno no lo permite creo pero Zoom Blackboard Collaborator Big Bluton permiten generar grupos dentro de una videoconferencia y comenzar nosotros como docentes a tener la sala general y después salas individuales por cada uno de los grupos para interactuar con ellos entonces mire que ahí hay muchos elementos que nosotros necesitamos comenzar a comprender y analizar para que los estudiantes no vean que una clase virtual o una videoconferencia y que uno estar ahí como policía venga muchachos apaguen el micrófono venga muchachos que tal cosa se vuelva una situación muy monótona sino que realmente generemos a partir de estos elementos que tenemos herramientas que nos permitan hacer esos ejercicios de trabajos colaborativos y a la final llegar a ese punto 4 que es la motivación de los estudiantes lo que les decía en este proceso de los aprendizajes colaborativos de trabajo en equipo de gestionar el tema de las relaciones tanto individuales como grupales la resolución de los conflictos todos estos procesos pues lógicamente tienen que estar centrados dentro de ese contexto que llamamos el protagonista que es el estudiante ¿no? ¿qué piensa el estudiante? ¿cuáles son sus condiciones? ¿cuáles son sus habilidades? ¿sus potencialidades? ¿y cómo yo en el marco de mi función o de mi rol como docente puedo potencializar al máximo en el desarrollo de todos estos elementos que nos dan los ambientes virtuales de aprendizaje? ofrecer las tutorías virtuales sincrónicas y asincrónicas hay muchas herramientas en cuanto al tema sincrónico no es solo hacer una videoconferencia por mil podemos desarrollar muchas aplicaciones muchas herramientas podemos utilizar para interactuar con nuestros estudiantes por ejemplo cuando colocamos un documento compartido sea Excel Word PowerPoint en las aplicaciones de Google o la G Suite y bueno y otras herramientas que vamos a ver ahorita ¿no? cómo utilizar LUT para hacer unos videos muy muy dinámicos hoy Canva también me permite generar muchas de estas herramientas que ya las vamos a ver voy a tratar de compartir con ustedes cada una de estas herramientas que les pueda servir en este ejercicio de interacción en la comunicación sincrónica y asincrónica y en Moodle pues tenemos muchos elementos ¿no? muchas aplicaciones internas en el aula que nosotros utilizamos como son el tema los tablones de noticias los foros las actividades los debates los cuestionarios todo lo que tenemos en el aula pues nos permite hacer esa interacción de manera permanente nosotros no podemos caer en el error nosotros no podemos caer en el error hay muchas universidades y ese es como el mal pensamiento que tienen las personas de los ambientes virtuales sobre la educación a distancia de que encuentran un material en el aula hay algunas instrucciones para desarrollar el tema entonces hago un mapa conceptual hago un mapa mental desarrollo un ensayo lo envía haga un examen y ya para encontrar yo creo que tenemos que cambiar esa percepción que tenemos de la educación virtual o de la educación a distancia y es que nos tiene que llevar a eso que estamos haciendo hoy cómo interactuamos cómo generamos espacios de de relacionamiento con nuestros estudiantes para que el estudiante no sienta que está solo en un proceso de aprendizaje sino que realmente tiene un asesor un consultor un más que el docente ¿no? un profesional colega que está ahí en ese proceso acompañando entonces es muy importante todo lo que podamos nosotros desarrollar en los procesos de estas herramientas de las videoconferencias no es solamente hacer una videoconferencia con los estudiantes para dar como las instrucciones de las actividades a desarrollar sino que también podamos abrir unos espacios con ellos de ese tema las asesorías de resolver dudas de resolver inquietudes que encuentren a su docente en eso que yo les decía al principio ¿no? nos hemos vuelto una educación más personalizada una educación de más de acompañamiento de asesoría en los estudiantes sino que solamente nos encontramos cada semana y ya el docente se perdió del estudiante yo creo que ahí no podemos llegar a cometer ese error sino que tenemos digamos en estos entornos virtuales de aprendizaje muchos elementos para hacer un acompañamiento más personalizado a nuestros estudiantes aquí vienen algunos elementos que nosotros siempre tenemos de referencia en el proceso del aprendizaje en estos ambientes virtuales y es uno que los elementos de compartir el conocimiento ¿no? los procedimientos la búsqueda la selección y la elaboración de la información y de los contenidos que se tenga una información frente a a las actividades que vamos a desarrollar ¿no? los contenidos teóricos pedagógicos que se requieren para el desarrollo de nuestros procesos de aprendizaje el otro elemento es aprender un poco sobre sobre ese vocabulario me perdono lo que voy a decir porque yo también tengo muchas falencias nosotros todavía tenemos algo de analfabetismo digital ¿sí? nos falta aprender muchísimo de muchas cosas que el entorno virtual me puede generar ¿no? entonces es muy importante que vayamos aprendiendo un poco estos elementos comunicación sincrónica sincrónica qué herramientas puedo utilizar rúbricas cuestionarios cómo construir cuestionados cómo diseñar contenidos cómo diseñar actividades cómo etiquetar y subir por ejemplo las grabaciones de una videoconferencia que hago en Meet y subirlas al aula virtual entonces hay muchas herramientas y eso es lo que lleva a este ciclo de capacitaciones de las TAC a que podamos comprender un poco eso que son TAC y que son TIC ¿sí? todos esos entornos virtuales de aprendizaje herramientas virtuales de aprendizaje ambientes virtuales de aprendizaje todos estos elementos que de una u otra manera vienen siendo nuevos para algunos pero para otros que ya se han desenvolvido en algunos entornos virtuales pues no son tan tan difíciles de comprender o entender y viene el tema de trabajo colaborativo y y cooperativo y es que la virtualidad no tiene que ser como les decía un obstáculo para el desarrollo de estos procesos de aprendizajes a partir de los del relacionamiento de nuestros estudiantes ¿no? ¿cómo generamos estrategias para hacer esos trabajos o esos equipos de trabajos con nuestros estudiantes y ahí pues tendremos que desarrollar algunas técnicas para generar esos resultados que esperamos estos aprendizajes colaborativos estamos tomándolos desde la referencia pedagógica del constructivismo elementos donde digamos que el contexto social es el referente para estos aprendizajes significativos nosotros no aprendemos solos nosotros necesitamos interactuar con los demás para generar esos elementos que queremos en la construcción del conocimiento yo siempre he dicho que más que todo en los temas de investigación que podemos tener unos muy buenos doctores unos muy buenos investigadores unas muy buenas investigaciones pero nos hemos dado cuenta que en algunas universidades esas investigaciones son son tópicas son muy difíciles de tener a la mano porque el investigador no quiere que nadie toque su investigación no la comparte yo tuve un caso un ejemplo de una universidad donde un docente investigador muy bueno desarrolló una investigación para encontrar en 10 variedades de caña panelera cuál era la mejor que se adaptaba al entorno donde estaba haciendo la investigación y fue una investigación muy importante con recursos de regalías y que al momento de que la asociación de paneleros de esa región llegó y le dijo a la universidad venga sí muy buena la investigación 10 variedades de caña pero y a nosotros a la comunidad al sector panelero la universidad no nos ha entregado esa investigación para que mejoremos los procesos de producción y de calidad de la caña panelera en la región entonces cuando nosotros no tenemos en ese análisis de la construcción del conocimiento para compartir pues probablemente esas muy buenas investigaciones se van a crear en los anaqueles de las universidades yo creo que gran parte de la responsabilidad de la academia es que tenemos esa obligación de compartir el conocimiento y estos procesos y estos contextos de aprendizajes sociales nos tienen que llevar a eso a que sea un aprendizaje significativo y colaborativo bueno y aquí hay algunos elementos dentro de esta propuesta del constructivismo social de estos aprendizajes colaborativos que son necesarios que los tengamos en cuenta antes de ir a utilizar las herramientas que ya vamos a desarrollar pero pero es importante que generemos el análisis la interdependencia positiva la interacción en este proceso la responsabilidad que tienen de manera individual y personal al momento de desarrollar estos compromisos que es lo que vemos con nuestros estudiantes que los estudiantes se distribuyen el trabajo y cada uno hace una responsabilidad eso es muy bueno lo vemos en lo presencial y también lo vemos en los ambientes virtuales las habilidades que uno puede encontrar también en estos grupos de trabajo colaborativo cuando nuestros estudiantes sustentan mediante una herramienta que ya les voy a mostrar su trabajo final uno comienza a encontrar unas habilidades que para uno son buenas y para otros tienen algunas dificultades y el procesamiento del trabajo en grupo ellos van aprendiendo poco a poco al principio es un tema de resistencia pero poco a poco y las dinámicas y las metodologías que uno va utilizando pues les va permitiendo al estudiante desarrollar esos pensamientos de trabajo colectivo o grupal algo a tener en cuenta también y es que los ambientes virtuales de aprendizaje deben de simular una clase presencial ¿sí? debe generarse esa humanización que yo les estaba comentando al principio ¿no? que no vean que solamente se les subió el trabajo y para de contar yo creo que el aula virtual tiene que ser eso un espacio donde los estudiantes puedan interactuar puedan plantear sus opiniones sus sugerencias sus recomendaciones a mí me pasó con unos estudiantes el semestre pasado y yo había colocado un debate en el aula para que digamos plantearan su postura frente a un tema y un estudiante me dijo profe me parece muy bien pero me gustaría más que pudiéramos hacer un debate en donde podamos interactuar en vivo y entonces me parece una idea interesante y la la he venido desarrollando que también se las voy a mostrar ahorita entonces tiene que ser un tema donde nos conectemos con los estudiantes un tema de emociones de sentimientos de comprensión de consideración de empatía nos tiene que llevar a esto a cómo me conecto con el estudiante y cómo a partir de estos ejercicios podemos hacer estos trabajos colaborativos bueno y aquí vienen algunos de los elementos que estábamos hablando frente al tema de la comunicación todo lo que encontramos en la web pero también a partir de esos elementos de la web cómo desarrollo algunas estrategias de comunicación sincrónica y asincrónica y aquí ustedes ven algunas de estas herramientas de learning dentro de lo que podemos nosotros utilizar en estos ambientes virtuales o entornos virtuales de aprendizaje los correos electrónicos la video conferencia los blogs los chat hoy tenemos el whatsapp redes sociales hoy ponemos un webinar en las redes sociales o en youtube y tenemos conectada la gente en estos ejercicios el tablón de noticias wiki foros bueno tenemos muchos elementos en los cuales podemos referenciarnos para el desarrollo de estos procesos de aprendizaje y en especial en los temas de trabajo colaborativo Katherine no sé si hay alguna pregunta hasta allí no por el momento no perfecto Carlos bueno muy bien entonces ahorita si vamos a jugar que es lo que nos gusta en estos temas de romper un poco el hielo vamos a jugar para leer esta es una herramienta dentro de los ejercicios de trabajo colaborativo que que yo estoy desarrollando muchísimo con los estudiantes y era lo que les estaba diciendo hace un momento como desarrollo los debates fuera que los estaba desarrollando en el aula virtual en el Moodle ahora los estoy clandando para que ellos también interactúen dentro de estos ejercicios de trabajos colaborativos entonces para leer lo utilizo para dos para la sustentación de los trabajos de cada una de las asignaturas pero también lo hago para que generen debate entonces aquí encontramos aquí les voy a mostrar muy rápidamente los debates que han generado nuestros estudiantes entonces aquí les dejo un ejemplo bueno ya pasó el periodo anterior ahora ya estoy organizando el debate estoy utilizando la misma plantilla para el debate de mercado técnico que arranco hoy arranca hoy en este segundo bloque y entonces les coloco aquí un ejemplo esta es una sustentación de un trabajo final de uno de los estudiantes aquí uno da unas calificaciones y cada uno de los estudiantes o los grupos comienzan a hacer su aporte frente a lo que el estudiante está planteando para leer simplemente es inscribirse y al inscribirse pues uno comienza a generar a generar un mural digámoslo así un un tablón un tablón y lo y comienzo yo a configurarlo es muy fácil de configurar coloco el título la descripción bueno aquí está el enlace puedo colocar la imagen de fondo que yo quiera utilizar pueden utilizar algunas de internet o algunas que ustedes tengan de manera personal bueno reacciones ustedes pueden colocar por votación me gusta no me gusta voto positivo voto negativo me gusta o calificación por estrellas o por notas no otro de los elementos aquí que yo utilizo en parlet es que al momento de compartir la el muro yo les cambio el tema la privacidad y dejo de que sea público y que los estudiantes lo puedan editar eso con el ánimo de que todos puedan subir los videos sin ningún problema que no tengan dificultades al momento de desarrollar el proceso de subir los videos aquí están los debates que les estaba comentando de mis estudiantes aquí hay dos ejemplos un debate de la unidad una administración sobre sobre empresa y empresario y los mismos compañeros comenzaban a interactuar esto hace parte de estas herramientas de trabajo colaborativo en donde podemos interactuar a los estudiantes les fascina ustedes no se imaginan el rol que juega ese estudiante con toda esa digamos creatividad que puede tener el estudiante mira esa creatividad a mi me fascina ellos parecen como si fueran influencer o youtuber como les decía yo a Edgar ahora que comenzamos ¿no? tratan de subir ellos son muy buenos utilizan el tiktok utilizan instagram utilizan muchas redes sociales y esas mismas herramientas las llevan para el desarrollo de los debates o de las sustentaciones ya les voy a mostrar las sustentaciones de los estudiantes en estas en estas herramientas porque ya les voy a poner a que ustedes suban videos y esta es la sustentación del trabajo final que estamos haciendo con los de administración uno entonces aquí ya simplemente ya les doy la calificación aquí ya estoy calificándolos pero los estudiantes son muy muy pilos esta es una una sustentación del trabajo final de que le hicieron con la policía y ustedes ven se califica y eso es de parte de lo que hablábamos ahorita ¿no? que competencias yo pienso también calificarles ¿no? presentación manejo el tema uso de las herramientas entonces la presentación de los estudiantes es importante yo sé que esto lo utilizan mucho nuestros profesores de la facultad de derecho ¿no? cuando hay que hacer oratoria cuando hay que hacer bueno ¿no? algunos ejercicios para para el tema de simular un un proceso ¿no? y ellos aquí pues generan su proceso interesante de interacción y de trabajo colaborativo si se dan cuenta en el mismo video aparecen los los integrantes del grupo un un oficial de la policía con su uniforme muy bien en el tema de su presentación del manejo del tema de argumentar bien el trabajo y voy a adelantar un poquito y aquí termina la otra integrante del grupo entonces ellos suben el video muchas veces cuando es muy largo y muy pesado lo suben en video y lo que hacen es copiar el enlace aquí en Parlet pero digamos que los estudiantes aprovechan estas herramientas al máximo para desarrollar sus procesos de de aprendizaje colaborativo ¿listo? entonces vamos a hacer un ejercicio ahí muy rápido con Parlet y ustedes voy a darles compartir le voy a dar compartir el enlace como ya lo dejé libre ¿no? entonces voy a darles compartir el enlace y ustedes van a subir lo que quieran puede ser un video ustedes cogen en YouTube copian el URL lo suben y quiero que comiencen a generar ese tipo de ejercicios de interacción con con ustedes mismos vamos a ver ¿qué tema quieren hablar? ¿alguno así como de interés? hablemos sobre el COVID puede ser o sí protocolos de bioseguridad algo no sé lo que ustedes quieran hablar sobre el COVID disculpa ah ya no ya encontré es que estaba buscando en donde estaba el acabo de colocarlo aquí en el chat ya ya profe muchas gracias listo quiero verlos ahí que interactúan pueden subir videos imágenes lo que quieran y vamos a interactuar en el mismo modelo de las estrellitas y entre las discusiones en esos videos o las imágenes que ustedes quieran colocar aquí en Parlet listo vamos a abrir ese debate aquí en esta unidad sobre el COVID por favor muy muy cortico unos cinco minuticos no los veo no los veo pueden ir a YouTube pueden ir a cualquier página y pegarle le hacen muy bien el dar ese es el que le está volando hola lo voy a abrir y me sale como anónimo ¿tengo que iniciar sesión o puedo o simplemente escribo mi nombre? sí colocas colocas el nombre en esto por ejemplo nosotros como docente pues sí nos tenemos que registrar ¿no? pero como estudiantes cuando le enviamos la invitación pues les permite que sea libre para evitar eso que nosotros vayamos a a a dificultar el tema de descripción y bueno todas esas cosas pero miren aquí ya están ustedes muy juiciosos interactuando Edgar está diciendo que la crisis de la pandemia es una situación que ha cambiado sustancial la manera en que en que que Edgar y esto lo podemos hacer en una videoconferencia si nos organizamos bien y planeamos bien el tema que queremos desarrollar con ellos podemos ponerlos a que suban videos suban artículos suban temas que les interesen muchísimo y entre todos podemos estar interactuando a la vez muy bien profe Caris bueno protocolos de bioseguridad super y entonces ustedes pueden colocar estrellas calificar ustedes mismos les digo 5 estrellas aquí a a esta presentación que están colocando y puedo hacer un comentario ¿no? muchas gracias muchas gracias señora tienen en la página del pero no sé cómo entrar exactamente me pide que me registren no 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 necesita registrarse el enlace que les envié y simplemente ingresar compartir compartir ¿cierto? sí compartir uno ingresa ese enlace que les envíe simplemente ingresan al enlace y ustedes comienzan a interactuar entonces esta es una herramienta muy muy interesante para el desarrollo del trabajo colaborativo con nuestros estudiantes reitero yo lo utilizo para hacer levantes para hacer sustentación ustedes lo pueden utilizar para están desarrollando la clase y para para que no se generen esas dos tres horas de clase pues pueden comenzar a desarrollar sobre un tema y que los estudiantes comiencen a subir sus apreciaciones y después entre todos comenzar a construir el conocimiento de manera compartida bien muchas gracias super super la interacción de de muchos califiquen por favor escriban en 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 la información que sus compañeros han colocado este video vamos a ver profe Gabriel sí ya lo bajé la educación en tiempos de pandemia super bien entonces califiquemos super ya tiene dos calificaciones este video muchas gracias interesante bueno por allá están diciendo que abrieron yo creo que alma alma abrió el debate por allá en otra parte lo compartió muy bien almita super entonces mire que pueden hacerlo y lo más interesante de estos ejercicios y de estas herramientas es que podamos interactuar con nuestros estudiantes listo nos vamos a salir de parlet muchas gracias muy bien entonces esta puede ser una de las herramientas que ustedes utilicen para estos ejercicios del trabajo colaborativo si construir espacios colaborativos valiosos desde una forma dinámica mejorando la comunicación con los grupos la motivación y la responsabilidad colectiva eso es muy interesante porque nos permiten subir información de interés información responsable para la construcción del conocimiento la otra herramienta que utilizamos es el tema de Mural Mural me gusta muchísimo Alma ya es una experta en Mural ¿no es cierto Alma? Perfecto Sí en la clase en una clase pasada en el estudiante material utilicé el Mural nos lo acababan de socializar los profesor Edgar y la verdad me fue muy bien yo estuve de buenas ayer se me cayó esa vez el aula ni nada y los estudiantes compartieron con POSIT pues estábamos hablando precisamente de la metodología design thinking entonces me cayó de hacer Mural y hicimos un ejercicio buenísimo de idear ese es el tema de trabajo laborativo y esa la hizo conmigo también Alma la hizo con la vez pasa de rúbrica que nos tocó juntos sí con rúbricas muy bien entonces les voy a dar compartir en rúbrica también nosotros como docentes tenemos que registrarnos sí y él lo bueno de rúbrica es que le puede dar una opción infinita de plantillas entonces aquí ustedes tienen en el caso de Mural muchos elementos que les pueda servir plantillas según planificador de memorizar mapas bueno cualquier cualquier lluvia de ideas si quieren trabajar con los estudiantes árbol de problemas o de objetivos bueno muchas muchas plantillas y uno lo que hace es adaptar a la plantilla que más se acoja a lo que nosotros estemos desarrollando yo voy a hacer esta con ustedes y simplemente uno configura le dice esta es mucho más fácil coge la plantilla y uno comienza a agregar agregar archivos o sí digamos objetos en este caso yo agregué aquí yo cogí desde mi desde mi carpeta de imágenes yo puedo llevarme todavía hay alguien por allá en anónimo ha dejado un comentario muy bien yo me puedo llevar estas imágenes para Mural sin problema por ejemplo me voy a llevar el logo de la universidad militar y lo voy a colocar aquí en Mural y ahí vuelvo atrás a colocar míralo listo es muy fácil entonces pueden hacer enlaces de artículos pueden subirlos acá imágenes que cojan de Google imágenes que tengan guardadas y ustedes pueden ir generando unos elementos también de interacción aquí muy muy interesantes ¿qué es lo chévere de este? es construir ese conocimiento de manera compartida yo voy a borrar algunos de estos vamos a ver cómo les va a ir a ustedes vamos a construir una rúbrica dentro de este tema de trabajo colaborativo cuando ustedes van a construir esto es muy importante cuando ustedes vayan a construir el ambiente o la herramienta para compartirla con los estudiantes todo lo que ustedes suban traten de bloquearlo para que los estudiantes o los invitados no vayan a borrar la información que ustedes han colocado entonces por ejemplo aquí lo voy a desbloquear desbloquear todos los elementos si yo lo dejo así cualquiera que entre me puede borrar la información entonces lo que hacemos es bloquear y solo los miembros pueden desbloquearlo ¿listo? la rúbrica bloquearla todo lo que ustedes vayan a escribir aquí por favor bloqueenlo para que cuando vayan a interactuar con los estudiantes los estudiantes no vayan a borrar esta información esa es la única como recomendación de resto aquí pueden jugar pueden colocar formas como lo están viendo ustedes aquí los colores ¿se acuerdan estas notas adhesivas que utilizábamos mucho? esto es como una metodología metaplana ¿no? como una lluvia de ideas en carteleras y pegar las ideas en la pared podemos utilizar las formas los diseños ustedes pueden utilizar qué tipo de diseños van a generar y bueno imágenes pueden escribir también entonces es otra herramienta muy interesante para el desarrollo de construir conocimiento de manera colaborativa entonces les voy a compartir algo muy importante uno puede invitar a alguien para construir un documento ¿no? pero en este caso para la interacción yo les voy a invitar les voy a mandar el enlace como visitantes para que no tengan que registrarse ¿listo? entonces les voy a compartir un mural por favor ingresen ahí a esa a ese enlace que les acabo de colocar en el chat muy bien excelente ya van ingresando ahí van se van dando cuenta que van participando en unos equipos de trabajo entonces por favor vamos a construir una rúbrica unos criterios pueden borrar todo lo que haya ahí o si quieren dejarlo unos criterios y y qué niveles quieren evaluar voy a ir borrando lo que hay pueden borrar pueden colocar un video pueden colocar un concepto ah bueno pueden dar doble clic y ahí ya les aparece la nota adhesiva ¿si ven? doble clic den doble clic y ya les aparece la nota adhesiva muy bien muy bien excelente y ya cuando tengan la nota adhesiva ahí escriben dentro de la nota adhesiva le dan clic y ya pueden escribir dentro de la nota bueno ¿qué criterios podríamos evaluar? por ejemplo en una sustentación en una sustentación ¿qué necesite evaluar al estudiante? ¿qué competencias necesite evaluar? aportes éticos muy bien claridad conceptual vocabulario ¿qué otra podría ser? presentación personal por ejemplo manejo el tema y aquí con ellos mismos podemos construir una rúbrica y ellos mismos después mire ustedes fueron los que colocaron aquí los conceptos los criterios evaluar y los niveles entonces en facilidad de expresión para que el muchacho saque un 5 Marta ¿qué deberíamos de colocar? ¿qué nota? para facilidad de expresión César bien muchas gracias ya están ahí escribiendo pueden traer imágenes de Google por favor alguna imagen bien mal regular carita feliz carita triste traigan algo algo de internet alguna imagen así llamativa vamos a ver qué escribieron por aquí después uno como docente lo que hace es como en cualquier metodología grupal ¿no? comenzar a ¿a qué? a unir conceptos que son muy similares ¿no? para ir construyendo la información este trabajo se hace mucho para diagnósticos planeación también lo podemos hacer en la lluvia de ideas en las empresas en las organizaciones muy bien ¿quién colocó ese? muy bien súper pongámoslo aquí arriba lo voy a subir perdón que lo haya tomado vamos a subir muy bien ese puede ser un nivel de evaluación en el criterio excelente ustedes pueden colocar tiempo también aquí les permite facilitar el tema del tiempo vamos a colocar dos minutos más para trabajar listo tienen el temporizador y le dan iniciar y si ven ahí desaparece el tiempo que nos vamos a a que vamos a utilizar para el desarrollo de la de la actividad gracias muy bien alguien subió por aquí un video lo van a por acá fuerita que acciones te voy a tomar bien gracias excelente profesores están muy juiciosos Katherine me está ya engomada después nos queda nosotros la tarea de organizar de organizar toda la información que se ha subido pero es muy buena para el tema de la interacción con nuestros estudiantes dentro de este ejercicio de trabajo colaborativo es otra herramienta que le podemos dar al estudiante para que él también desarrolle alguna actividad que vayamos a desarrollar con ellos aquí alguien colocó otra carita feliz por acá arriba bueno y esta imagen que quiere que trabaje un equipo yo creo que sí bueno está repetida vamos a borrar y eso es lo que hacemos los conceptos e imágenes que están repetidas pues simplemente seleccionamos y priorizamos lo que vamos a tratar de dejar en el mural esta es otra herramienta más que nosotros utilizamos para hacer estos ejercicios de trabajo colaborativo profe José lo veo allá encartado muy bien profe José sí, sí, sí hágale súbala súbala eso muy bien profe excelente uy es excelente está muy muy bonito muy chévere se nos acabó el tiempo apreciados compañeros listo excelente lo voy a dejar aquí después lo organizo después organizo el tema bien muchas gracias voy a cerrar aquí en mural si quieren seguir jugando no hay problema pueden hacerlo pero vamos a cerrar en mural listo ya vamos con dos herramientas dos herramientas muy sencillas muy fáciles lo que yo les decía hay muchas más pero la idea es que tomen una dos tres herramientas que ustedes puedan utilizar de manera permanente en todos estos ejercicios o en todas estas actividades de herramientas colaborativas no voy a trabajar Cajud porque ya muchos han trabajado Cajud lo han visto cuando mandan un código y comenzamos a contestar preguntas esas sirven mucho para romper el hielo para generar un poco de competitividad es muy alegre uno se divierte mucho trabajando el tema de Cajud y vamos a trabajar estas que no conocemos tanto esta es una pizarra también por favor quiero que me escriban pueden aquí escribir en texto o pueden escribir con lápiz esta la utilizan mucho los profesores de contaduría o de matemáticas para cuando necesitan hacer o desarrollar actividades con los estudiantes fórmulas bueno algunos de esos elementos pero por favor quiero que todos escriban su nombre y simplemente lo que hace uno con la pizarra web es compartir voy a darles compartir el link no necesitan de inscribirse y simplemente compartimos y ya ahí están por favor entren a la pizarra escriban su nombre y de que programa son nombre y el programa listo si lo quieren hacer con el lápiz o si lo quieren hacer con las letras y esta es otra herramienta que nos sirve para desarrollar fórmulas desarrollar algunas actividades mira ahí están todos ya comenzaron a entrar bien derecho José derecho César Marta duro duro al principio muy duro es escribir con el con con el lápiz pero bueno ahí va uno aprendiendo poco a poco pero lo pueden hacer también con letras César Correa derecho muchas gracias doctor César profe César bien profe José y ahí uno va haciendo una interacción con los estudiantes también cuando uno quiere desarrollar algún algún ejercicio alguna fórmula alguna actividad esta es otra herramienta más que utilizamos para el desarrollo de esos trabajos colaborativos listo en esta no me voy a morar mucho solamente quería que la que la vieran que la conocieran un poco esto en todas como docente nos tenemos que registrar algunas le dan a uno un tiempo gratis y después pues toca pagar como con la mayoría de las cosas no toca pagar algo para poder utilizar la herramienta pero pero es una herramienta muy interesante en especial para los profesores de contaduría que necesitan como esas tablets digitales para desarrollar sus fórmulas o sus o sus ejercicios listo nos vamos chao nos vamos con LUN LUN es una herramienta que yo utilizo para hacer videos y explicar algún tema en estos días hice un video para explicar cómo grabar subir perdón la la videoconferencia grabada en el aula entonces les voy a mostrar aquí muy rápidamente esta es también registrarse y aparece uno en la imagen y aquí uno comienza a explicar le va mostrando la pantalla que usted tiene le va mostrando la pantalla que usted tiene y usted va digamos desarrollando el video porque la muestra yo sé que no es de trabajo colaborativo pero le puede servir a los estudiantes cuando tienen que sustentar algo y subirlo puede ser a parlet o subirlo al aula cuando hay esas interacciones de debates o foros si yo quiero descrestar un poco digámoslo así con alguna herramienta adicional mediante un video pues utilizo este tipo de herramientas para hacer videos a nosotros los docentes nos puede servir muchísimo para aunque aquí también en el tema de la interacción yo puedo compartir el enlace y la gente puede generar apreciaciones ¿no? apreciaciones ahí tengo a la profesora Carolina Liliana bueno casi todos los profesores de administración vieron el video de cómo entonces nos puede servir para eso ¿no? para hacer ese trabajo colaborativo de aprendizajes compartidos yo puedo mover la imagen puedo jugar bueno muchas cosas y son videos cortos que también nos pueden servir ahí de apoyo la otra herramienta que utilizamos para para estos ejercicios de trabajos colaborativos es la G Suite voy muy rápido no sé Katherine no sé si voy bien si hay alguna pregunta yo voy como muy a la carrera no, no Carlitos bueno no hay ninguna pregunta pues yo creo que todos están esperando el final bueno gracias y después de mucha exploración y planeación lo que siempre hemos dicho ¿no? sí hay que trabajar mucho ¿cuál sería la planeación adecuada? o sea ¿cuánto tiempo demoras por ejemplo en planear una clase y luego ya poderla sacar? porque pues no puedes sacar estas herramientas en caliente pero no pues la verdad es que tiene que que ir con una planeación adecuada tanto de la estrategia que va a ser asincrónica como la que la que va a ser sincrónica con los con los estudiantes entonces yo creo que ese es el gran reto sí total estas otras herramientas de trabajo colaborativo las utilizo mucho cuando hago las asesorías de los ensayos de los estudiantes entonces por ejemplo compartimos aquí en estas en la G Suite o en las aplicaciones de Google tienen ustedes una Excel PowerPoint o el Word entonces los estudiantes pueden digamos aquí les voy a mostrar algo que hemos hecho con Catherine con Edgar bueno con muchos de los que hemos trabajado estos días elementos entonces bueno aquí hay un plan de continuidad muy rápidamente y aquí ustedes van a ver arriba vamos a ver si sale ahora no aparece pero yo puedo así aquí bueno puedo compartir con varias personas este enlace y entre varios podemos ir ajustando o editando este archivo en Word que necesitamos sacar adelante puede ser un proyecto puede ser un ensayo cualquier elemento entonces esta la utilizamos mucho para eso para compartir para que vayamos alimentando el documento que se requiere en algún momento entonces puede ser una herramienta también interesante para los estudiantes como para nosotros los docentes al momento de de construir algún documento que se requiera también está el tema de de la hoja de Excel muchas veces la utilizamos para el tema de los presupuestos ¿no? gráficas todo ese tema construir rubricas entonces yo les puedo dar aquí compartir vamos a ver si me permiten esta es una rúbrica muchas veces como la utilizamos desde desde el tema institucional tenemos que configurar ¿no? el uso entonces por ejemplo aquí cambiar yo siempre la dejo muy libres para cualquier persona porque si la dejan restringido o universidad militar solamente pueden entrar y editar los que hagan parte de los correos institucionales ¿sí? entonces yo siempre configuro para que cualquier persona que tenga el enlace pueda entrar y configurar mi archivo en Excel entonces por ejemplo si yo quisiera que ustedes me ayudaran a construir esa rúbrica en Excel yo les comparto aquí el enlace y ustedes ingresan y es una herramienta libre por favor alguno que muy rápidamente quiera ingresar interactuar ahí con nosotros vamos a ver quién quién se escribió wow hartísimos gracias Caterina muy bien y entonces ustedes cada uno puede ajustar este archivo en Excel ¿no? Alma muy bien Alma muchas gracias profesores y esta es otra herramienta más que nos da estos estos entornos virtuales para que hagamos estos trabajos colaborativos Carlos señor ese archivo esa esa hoja de cálculo que nos compartió solamente está en modo lectura o sea solamente no la podríamos editar sí vamos a ver qué pasó ah sí qué pena aquí gracias Edgar mira aquí dice lector yo tengo que cambiarme para que quede editor y actualizar era parte de la explicación Carlos sí señora gracias listo fue premeditado gracias muy bien Edgar ¿ya la puedes editar? sí ya miramos a ver si pueden editar ah muy bien ahí ya veo alguien que estamos actualizando y ya creo que sí sí muy importante de cambiar entonces hay que cambiar aquí para que cualquiera pueda y el tema de editar sí lo que dice Edgar es cierto estaba lector o comentador pero la idea es que todos podamos editar muy bien excelente muy bien yo sé que por tiempo nos quisiéramos quedar ahí eh haciéndoles los ajustes que quieran pero nos toca correr un poquito muy bien esa es otra herramienta más que nos permite hacer estos ejercicios de trabajos colaborativos reitero tienen powerpoint tienen hojas de cálculo y tienen el tema de de word esa es otra herramienta más que utilizamos para el tema de los trabajos colaborativos bien el tema de nuestro moodle hoy ha sido imposible el tema está muy intermitente la plataforma yo aquí traté de colocar algo en la presentación de cómo hacer ese tema de los grupos para los trabajos colaborativos la mayoría de las actividades como les decía que yo desarrollo con los estudiantes pues las hago mediante la conformación de en temas perdón actividades grupales entonces pues yo les solicito lo primero que hago es en el tablón de noticias una presentación y un tema de conformación de grupo entonces los estudiantes muy bien por ahora ellos no pueden registrar el grupo nos toca a nosotros los docentes registrar entonces la idea es que aquí ellos coloquen perdón ellos coloquen los grupos de trabajo y uno lo que hace ya es después habilitar cada uno de los grupos de trabajo ¿cómo se habilita? pues nosotros vamos aquí al administrador del aula mano izquierda grupos ¿no es cierto? crea uno el grupo yo aquí ya tengo todos los grupos de trabajo mis estudiantes yo sé que muchos ya lo manejan muy bien después en cada grupo cuando ya está creado el grupo le digo agregar usuarios y agrego los usuarios que se escribieran en el tablón de noticias el grupo número uno y agrego Milena Fabio y Alejandra tres máximo yo coloco tres pero se pueden colocar grupos de cuatro cinco y es otro elemento más de trabajo de colaboración me encanta poder desarrollar la mayoría de las actividades mediante trabajos colaborativos o en temas de grupales porque creo que eso nos ayuda mucho al tema de la competencia de la gestión de las relaciones con los estudiantes entonces ahí la puedo generar pero adicional lástima que es que aquí tengo reitero dificultades con el aula pero en la actividad que usted le va a calificar al estudiante grupal tiene que configurar al elemento que sea grupal de tal forma que un estudiante con que un estudiante suba el trabajo ya toma la actividad para el grupo al cual quedó conformado entonces vamos a ver si aquí un momentico bueno mientras que abre ahí vamos a ver si puede abrir el aula les muestro en el tema de cómo configurar la actividad grupal dale la opción para que para que quede en grupo con todas las herramientas señor si solo un pequeño aviso antes de que se sigan de pronto retirando y es por favor diligenciar la asistencia les agradecemos de manera muy especial el registro de su participación en este evento entonces está disponible en el chat un enlace a un formulario para que por favor lo lo diligencien con los datos básicos muchas gracias que pena Carlos interrumpir no gracias Edgar bueno otra de las herramientas que utilizamos mucho para hacerlas presentaciones es el tema de Canva y también Canva me da la posibilidad de crear grupos de trabajo si cuando los estudiantes necesitan desarrollar alguna presentación o algo ella me da esa opción entonces yo aquí puedo crear los grupos de trabajo invitarse en unos correos electrónicos y pues ya los diseños de las de las presentaciones las utilizamos mucho para el tema de infografía yo desarrollo espina de pescados y bueno algunas ofografías por ejemplo estas de de las competencias las descarga uno después en pdf bueno competencias de los estudiantes más o menos como la que estaba mostrándonos ahorita Katherine en el mural y si hay varias personas del equipo de trabajo pues yo las inscribo para que comiencen a alimentar esa información esta herramienta Canva es muy buena tiene muchas opciones lo que decía Katherine toca trabajar mucho para conocerla y como utilizarla al momento de desarrollar las actividades en nuestros ambientes virtuales otra de las herramientas que yo utilizo es Brand Space esta es de la universidad de la escuela de negocios AIPA y ella también me da la opción de la conformación de los grupos de trabajo entonces lo que les decía si tenemos fallando un moodle pues tendremos que buscar otra herramienta o alguna otra otro otro servicio que nos permita generar aulas virtuales igual igual que en Google generar grupos de trabajo y cuando envían las actividades las actividades se califican de manera grupal entonces ahí aparecen cada una de las actividades que desarrollamos y el tema grupal igual Microsoft Team entonces Microsoft también me permite generar las actividades esta es de la Universidad Cooperativa de Colombia generar las actividades el chat los equipos de trabajo las tareas y bueno ya depende mucho de la de que es como de la herramienta que utilicemos del aula virtual ¿no? y cada una de estas herramientas pues nos permite desarrollar estas actividades eso era compañeros docentes lo que quería compartir con ustedes sobre herramientas de trabajo colaborativo aprendizajes colaborativos y que estamos desarrollando en la facultad de estudios a distancia de estudios y y y y y nos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.